Y vamos a bailarla República Solidera TV Vamos a bailarla Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, mera, solidera Vamos a bailar ese bonito tema Mis amigos que no queremos ver a nadie Sentado, parado, cuidado Viene para toda la bandera Cumbia, mera, solidera Vaya, vaca Viene para toda la bandera Cumbia, mera, solidera La gente del Salón Mandeño Mandeño El centro de espectáculos Casablanca Y Juan el Abuelo La pequeña Gala El pequeño Jose La mami Mari Travieso Tiarlo Chorco Un salón exclusiva para China el Bola El Gallo Ya llegamos De San Pablo del Monte Organización 29 Para su amorcito Ya llegamos Ya llegaron todos los niños en la calle El famoso Junior Apoyando el sonido pirata Vaya, vaca Vaya, vaca Báilale sabroso Ya llegamos Todos los caballos El uno, dos El famoso Junior El Beto, el Beto, el Jique Que baile toda la banda El famoso Junior Toda la banda Los que dijeron que niegan su venilla Se la pelara y ya estamos aquí Los niños en la calle Échale, papá Ya de regreso a las tocadas Puebla, Tlaxcala Los niños en la 45 El famoso Taza Con la voz del César Sonido pirata El Cavi El Beso El Lando y el Conejo El Barda El Cala, Alexis El Peter, Bocoyo El Cambo, el Lobo El Luis, el Dese, el Chani El Dino y Diana Son Chichimis El Cuxo y la Pequeña Flaca Toda la banda Son los niños en el mar Todos los internacionales Niños en el mar Perros de Pozla Todos los barrios Los pequeños Brayas Ya llegamos Todos los chemos de París Ya llegaron El Pecos sonido pirata Ándale Llero El Cuco El Grupo Quintana Acupislo Oye su banda El Barrio Quintiando su Rebe Intrépido su Rebe De San Cosme Atracan Para los hermanos Juárez Toda la familia Juárez Acaban de llegar Acaban de reportar Hoy con sonido pirata El Cristian Juárez El Memo y el Pequeño Nel del Junio Todos los chocopelones Cuchillos a cartel Contra la escala Ya llegamos Por ti, por ti Prosumimos Dice por ti Porque no presumimos La grandeza mucho menos riqueza La pequeña Chiquita Sacatelco Por naturaleza Donidera Mari Coqueta Joven Jack Quedochis Las hermanas Cortés El Menos Toda la banda Para Gerard El Cupo De Grupo Quintana De parte de Celita Sánchez Ya llegaron Ya llegaron mis Aijados Todos los inalcanzables 77 plus El sencillo Y su amor Marisela De noche Chinito Para Charol Yona De nube extremo Elécto Tema Nuevo Ahí viene El Kingo Leyenda Puro Carnal Loco Perra y banda Vaya Y sacan Vaya Y sacan Vamos a bailarla Siempre con sonido Piranda Todos los hermanos Mendes El Chino El Gino Yaredi Los Locos 13 Vamos a bailarla Te odio amarillo Te odio amarillo Vamos a bailarla Hoy en exclusiva Hoy con pirata La chica Lucidi Sandy Chávez Marisela Y los mercenarios Todos los internacionales Niños El famoso Monty Los Chúntaros Contra Vaya 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 Ya llegamos El día se acerca La invitación Condor Maniaca Después de una pequeña Adolescencia San Pablito del Monte Será testigo del movimiento más grande de los últimos años Carajo Juan Subele Pareja Todos los malditos reyes del imperio Ya presentes Poncho Zacateco Cuba Toda la maldita libertad El club El club Canabicos Chemos A París Chemos Trevido Sorrento Vato Galzán Los primos Los chaco Yes Misteriosos De los reyes Pitufo De Pesala Todos los saraganes Pastelería La Lupita Y 10 13 Condor Perro Hoy no más Ilegales Todos los pindos De la 16 Los primos El gallejón Los chicos Patriar Lechón Bandece Toda la banda Que ya no pudimos Agregar mil disculpas Todos los chocos La Rubia Toda la organización Coyote Locos Ok Ya llegó la hermosa Betty Bum bum Che Parca Gerson El Chino El Coyote El Kevin Damián Y el Gogó La Chica El Suri Marisa Morcita Increíble Casi De Sanmiki Eh 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 Otra vez Para la página Han hecho Sonideos TV ¿Dónde anda el borrego? ¿Dónde anda el borre? ¿Dónde anda mi borre? Vamos a bailarla Vamos a bailarla ¿Dónde anda Cotorrito? El famoso amor Es el pequeño Kevin Que aire el Buda Libertad Y su amor La hermosa jazz Allá en Culiacán Sinaloa Hoy no más Y la bella Francia ¿Qué onda? República Sonidera TV El gato y en la cana Arizona y en la cana Maracuña 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 y en la cana